¡Profe! 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 El 1 al 3, carnal, ¿en cuál está Haters? En la 3 Vente, amiga, no le corras, no le corras No le saques, amiga, ándale, ándale Te voy a perseguir por toda la escuela ¿En qué lugar se encuentra Haters? ¿1, 2 o 3? En el 1 Venga, ya ves ¿Y tú que no querías participar? ¿Quieres volver a participar por 150 pesos o te llevas tus 50? Las 50 Venga, bueno, ahí de poquito en poquito va ganando la gente Pero bueno, ¿en qué lugar se encuentra Haters? ¿1, 2 o 3? En el 1 ¡Venga! Y acuérdense de ir a escuchar Spotify también para que nos ayuden ¿Quieres volver a jugar por 150 pesos o te quedas con tus 50? No, mejor me los quedo Bueno, pues se los queda Ahí le van, amiga, ya ven ¿En qué lugar se encuentra Haters? ¡Híjole! ¿En qué lugar está Haters? ¿1, 2 o 3? El 1 ¡Venga! ¿Puedes volver a participar por 150 con el riesgo de quedarte sin nada? ¿O te llevas tus 50 pechareques? Los 50 Se los lleva Se los lleva, pues bueno Ya no hay tanta gente tan rifada que se la juegue Pero bueno, dice que en el 2 Vamos a ver qué hay en el 2 En el 3 Tampoco, carnal Bueno ¿1, 2 o 3? 3 Híjole ¿Quieres volver a jugar por 150 pesos? Misma dinámica Si pierdes, te vas sin nada Se lleva sus 50 Se lleva sus 50 Bueno, ahí está Por 50 pesos ¿En qué lugar se encuentra Haters? En el 3 ¡Venga! ¡Qué plato! Ya, ya, ya Ya llevan 200 Ya, ya se arma algo Ya te ganaste 50 pesos ¿Quieres volver a jugar por 150 ¿O te quedas con tus 50? No, los 150 ¿En qué lugar se encuentra Haters? ¿1, 2 o 3? En el 1 Del 1 al 3 ¿En qué lugar se encuentra Haters? 3 ¡Venga! ¡Vean! ¿Quieres volver a participar por 150 pesos Con el riesgo de perderlo todo? ¿O te vas con tus 50 pesos? Se va a arriesgar por 150 ¿En qué lugar se encuentra Haters? En la 1 ¡Híjole! Pues ahí ya no fue Pero muchas gracias por participar ¿Suena bien? ¿Suena bien? A ver, tu opinión ¿Qué dices de la rolita? Pues la tenía que escuchar más Pero suena... A ver, que la quiere escuchar más Pónsela otra vez Ya que nos anda dando su calificación A ver ¿Pero si se puede perrear o no? Ah, está bien culera Ah, es cierto Es cierto No, es que sí Esa no es, carnal Esa era una broma Pero no, era para ver si eres honesto Porque luego nomás dicen Ah, Simón, está bien chingona Esto es la de veras Ahí te va ahora sí la buena La tachas No mames Con una tachita Ándale un pasillo Por 50 pesos Uno, dos o tres Yo digo que está en la dos, carnal ¡Venga! ¿Quieres jugar por 150 pesos O te llevas los 50? Hay que darle, hay que darle Hay que darle, dice Hay que darle Nuevo folder Tres canciones ¿En qué lugar crees que se encuentre Haters? En la uno La cagaste La cagaste, carnal Ni modo, pues así es esto Pero bueno, carnal Por 50 baros ¿En qué lugar está Haters? ¿Uno, dos o tres? En el dos Ni modo, carnal Sí, no, es que es para puro guapo, güey Ah, no te creas, carnal Por eso que no te lo primero Él quiere, él quiere Que se pare a la verga Le están diciendo Ahí le va, carnal Por 50 pesos ¿En qué lugar está Haters? ¿Uno, dos o tres? El tres, a ver ¿Uno, dos o tres? En el uno ¡Venga! Es esa, carnal Ya te ganaste esos 50 pesos Y te puedes retirar con ellos O puedes volver a jugar por 150 No, me quedo así ¿Te quedas con tus 50? Pues bueno, carnal Mira, ahí está tu cincuentón Fue todo, amigos Muchísimas gracias a todos los que estuvieron Suscríbanse Denle like Y nos vemos en la próxima